Bueno amigos, ya estamos acá con el boli del Federico, boli de Paloma, Dominguero, Cirilo y el Chuspa estarán jugando junto a Doña Ceci. A un lado viene Chico Silencio, el maestro convicto y el armonía. Un partido muy loco que tenemos esta tarde ya casi noche por acá en Federico. Y la primera bola lo sorprenden a Cirilo en la devolución, esa bola cayó precisamente en la línea. Acá está Doña Ceci que se encuentra volándole a Cirilo. Este es el encuentro de esta tarde. Chico Silencio versus Cirilo. Ambos oriundos de Manaví. Ahí está el Chuspa intentando pasar y le convierte. El primer punto se quedó Chuspa. Ahí está la batida. Viene Cirilo. Chico Silencio que lo busca adelante y lo mataron a Cirilo. Ambos colocadores oriundos de la provincia de Manaví. El Manaví loco. Y Felipe el Chico Silencio. El marcador al momento está 3 por 0 favorable para Chico Silencio. Ahí algo reclamaba Doña Ceci. Ahí prosigue el encuentro. Bate el maestro convicto. Convicto Doña Ceci la pasa de primera. No se copla bien este equipo. Y viene el centro largo del Chico Silencio. Le pega a Cirilo. El macetazo a la bola. Va a pasar de la agonía. Cirilo hace que le sirva a Chispa que mejor la pasa. Entra el Chico Silencio y la suelta al medio y lo mató. Señores, Chico Silencio. Empieza muy bien el encuentro. 4 a 0. Si se controlan un poco en este equipo. Viene la batida Doña Ceci. Bien a parada. El Chispa que no atinó a servirla. Y Chico Silencio mejor cobra y dobla. 5 a 0. Chico Silencio lo está sometiendo el equipo de Cirilo. Viene la batida. Doña Ceci casi cae con todo y bola. Pasa el Chispa al medio. Chico Silencio sorprende y convierte el sexto. Señores, 6 por 0. Estaban esperando que el juez se las pare. Y el juez dijo, jueguen nomás. Bola, dice el cabeza de Borojo. La batida. Ahí tiene el primer cambio el equipo de Cirilo. El manaba. La recibe Chico Silencio. Alza la armonía. Lo tiene en la esquina. Y Doña Ceci nomás. Corra a ver cómo cae el balón. Cambio rapidito. Lo recupera el Chico Silencio. Vamos con la batida del maestro convicto. Con efecto de esa batida. El Chispa que pasa a las manos del maestro combo. Bien, nuevamente. Chico Silencio y lo mató a Cirilo. Lo dejó pagando, señores. Chico Silencio. Le está dando la del zorro acá a Cirilo. 7 por 0. Viene Cirilo. El Chispa mejor la pasa. Y se la devuelve Chico Silencio de primera. A ver si vuelve Cirilo. Descabeza con victoria. Juega, dice el juez. Juega, ¿o qué dijo? A cambio. Ya le paró. Le paró ya unita. Cabeza yucha. Ahí viene Doña Ceci que está batiendo. La recibe Chico Silencio. Sin saltar la deja. Y Cirilo la va a carazo. No hay quien no ayude. Señores, no puede hacer puntos Cirilo. Y está cayendo 7 a 0. Batida del maestro convicto. Doña Ceci la mete. La mete mucho. Y el Chispa solo va a ver esa bola cómo cae. Y ahora ya las cosas se ponen más feas todavía. 8 a 0. Está arriba. Chico Silencio. Batir maestro convicto. Ahí está Cirilo. Viene corriendo desde atrás. La topa. ¿Y quién viene? Nadie. Ahí se quedó. Lo amagó ahí la armonía. A Chico Silencio. O también conocido como el moribundo. Toma la bola el maestro convicto. La pasó. Chico Silencio. Doña Ceci defiende cómo puede. Viene Cirilo. Le manda una bomba. La guanta bien Chico Silencio. Pasa ahí también. Cirilo se queda. ¿Qué hizo Cirilo? Sigue sin anotar ni un punto. 8 a 0. Algo ahí le dice Chupa pero bastante enojado. Baten cortito Cirilo que llega feísimo. Le perdonó. Le juega Cirilo. Manda la bomba. Se defiende Chico Silencio. La vuelve a pasar. Viene a servir Ceci. Cirilo que busca adelante. Le agarra al Chico Silencio. En viaje. Cambio. Pégase sí. Convicto. La suelta el Chico Silencio. Se quedó el Chuspa. Cambio de nuevo. Sí. Nos reclamó de Chuspa. No logran convertir absolutamente nada. Aprovecha el maestro convicto para mandarle atrás a Cirilo. Pasa el Chuspa. Convicto que responde bien. Chico Silencio que bombea. Le manda fuerte Cirilo y recupera el cambio. Pero el punto nada que llega todavía. Ceci. Buena bola de Ceci. Primer punto que logran conseguir. Uno al ocho. Y un punto. Dos ocho. Y con este estrés. Maestro convicto. No puede con las batidas. Tres ocho. Tiene la mente Ceci. Y esta vez ya no batió la cancha. Regaló el cambio. Alza la bola de Chuspa. Descabeza. Ahí está el maestro combo. Ahí viene a pasar. Ahí la bombea. Y Chuspa está parada. Ahí no la bombeó duro. Ceci que hizo. La regaló. Se mete Cirilo. Adivina bien la bola. Y le devuelve ahí el globito. A Chico Silencio. Cambio, cambio. Tres ocho. Sigue el partido. Doña Ceci. La pasa el agónico. Y convierte el cambio otra vez. Maestro convicto. Llega Cecilia. La mete el Chuspa. Viene Cirilo. Le pega fuerte. Y lo mataron a Chico Silencio. Se quiso defender con izquierda. Y no avanzó. Viene el bate. Lo toma convicto. Sirve. Agonía. Y otra vez se quedó Doña Ceci. Buscando el cambio. Ahí la alzaron como puede. Chico Silencio la pasa. Pero como que se la llevaba a la casa esa bola. Se la devuelven. Y es el cambio. Cambio, señores. Está la batida de Ceci. Chico Silencio que entra con todo. Bombazo. Ahora sí sacó Cecilia. A ver si lo convierte Cirilo. El centro lo toma Agonía. Se la sueltan a Chuspa. Solo atina a devolverla. Y aquí puede convertir Chico Silencio. Aguanta Cirilo. Vaya Cecilia dice. Le tira al medio. Y no pueden. La convierte Ceci. Un punto más. 4-8. Ahora sí. Le dan hasta la agüita. Se va recuperando. El equipo de Cirilo. Ahí la devuelve. Bien. Otro punto para Cirilo. Que se acerca. Peligrosamente. 5-8. Vamos con punto más. 5-8. Pelota afuera. Increíble. Ceci cuando más necesitaba conservar el bate. A ver qué pasó. Llego, llego. Pidieron. Ahí le pega el balón. Maestro Combo. Entra Cirilo. Aguanta el chico en silencio. A ver qué hace Agonía. De espalda la pasa. Y lo va a complicar esa bola. Ahí. Cirilo casi se cae. La pasa el Chuspa al medio. Se estira el chico en silencio. Y la bota afuera. Punto. Cambio, cambio, cambio. Dices. Cambio. 5-8. Cecilia juega. Ay, otra vez se va el bate. ¿Qué les pasa? Lamentablemente la condición es que solo ella tenía que batir. 5-5. Bate el maestro Combo. La chuspa que le sirve adentro. Al palo no puede el chico en silencio. Ceci que es la única autorizada para batir. Y sí, señor. Lo convirtió de batida. Lo sorprendió el chico en silencio. 6-8. Van a voltear un marcador que parecía sumamente complicado. Bien batido. Ahora sí. La toma. Maestro convicto. Al medio. Chuspa estira. ¿Quién viene? Cirilo le da a Cecilia. Que le pone toda la fuerza para pasar. Le hacen el sombrerito a Cirilo. Bien. Lo salvó Ceci. Viene el chuspa. Buscando el empate. Sí, señor. Ya tenemos el igualado del partido. 8-8. Hola, Ceci. Ahora ya está igual el partido. Armonía la deja adelante. Buena bola. Parecía que iba afuera. Buena bola. La colocó en la agonía sin pensarlo. Ahí viene el bate. ¿Y qué pasó? Se le fueron las luces a Chuspa. Que lo amagaron, dice. Punto para el maestro convicto. 9-8. Y sigue por acá peleándose entre ellos. Maestro convicto al bate. Llegó Ceci. Se le pasó la bola. Ataca, chico. Silencio. Pero mejora la armonía. Se avivó y convierte, señores del 10. Como que se le está yendo de las manos otra vez el 15. Que parecía que ya lo controlaban. 8-8. Arriba está el maestro convicto. Y esa bola que pasó con la justita. Parecía que ya se quedaba. Ahí viene a pasar, chico. Silencio lo busca el chuspa. Esa bola. Se queda el chuspa. Mala salvó el chuspa, dice la gente. Y esto es borrado, señores. 11-8. El maestro convicto. A ver dónde ubica esa batida. Atrás del chuspa. Mejor se abrió. Sírvese. Si viene Cirilo, puede ser la última. La soltó. La pasó. La pasó. Chico Silencio. Chico Silencio. El chuspa lo vuelve a amagar Cirilo. Y mejor. Chico Silencio se encarga de cobrar, señores. Convierte el 12. Se lleva el primer 15. Chico Silencio. Contento, chico Silencio. Pero estamos ganando. Capitito, segundo 15. La pasa el agónico. El chuspa también la va a pasar. Se le ve la intención, pero lo aguanta bien agónico. Le manda un globito. Casi se lo tumban a Cirilo. Viene Ceci a ver qué hace. La devuelve. Y la venció al chuspa. Esa bola. Cambio, señores. Ser iguales. Aquí el maestro combo. Lo mataron a Cirilo. Apenas pudo volver. La pasó, chico Silencio. El Cirilo lo busca la agonía. Bien. Salva la armonía. Maestro convicto que se la pone. La regaló, chico Silencio. No ve nada. No ve nada. Pero ahora sí la vio. Punto. 1-0. Batida del maestro convicto. Se le complica el panorama a Cirilo. Que bombea. Lo aguantó, chico Silencio. Uy, le da medio feo. Y solo la logra pasar. Domina Ceci. La pasa el chuspa. No le sale la enredada. La devuelve, chico Silencio. Pero le puso mucha fuerza. Y se le fue afuera. 0-1. Bate Ceci. Maestro combo. Mala bola le pitaron al maestro convicto. Uno iguales, señores. Toma, chico Silencio. Viene y la suelta. La regaló. Domina el maestro combo. La pasa la armonía. Ahí está Cecilia. Viene Cirilo que hasta la gorra se le cayó. Y solamente para regalarla. Y esto lo puede aprovecharse y con silencio. Sí, señor. Lo mató ahí. A Cirilo lo vio meter. Sí, se la puso a la bola dolar. Combo. Batida cortita. Llegó el chuspa. La pasó Ceci. A ver si la aprovecha. Sí, señor. Lo mató a Cirilo. Barra de Cirilo. El manistero. ¿Cómo te fue el día del padre? Nada que terminaste en la mercadería. Yo terminé en la mercadería. ¿Y eso qué fue? Sí, en el Federico. Le quedó media, media todavía. Cargamento de manisa al manicero. Vamos de ahí con Cirilo. Le está pasando el chuspa. Sable bien armonía. Ahí puede matar. Y con las uñitas se defiende Cirilo. La toma ahí al medio. Va a pasar ahí el agónico. La enredó. Cirilo casi lo coge. La devuelve el chico. Silencio. Viene Cirilo con todo. Y ahí sí lo agarraron al maestro convicto. Cambio. Uno al dos. Todavía están las cosas favorables para el chico. Silencio. El bate. Se le va de las manos del maestro convicto. Dos iguales. Viene Ceci. El bate lo toma el chico. Silencio. Alza agonía. Se la suelta. ¿Y cuál? Quizá hay nadie. Se quedaron mirando el chuspa y Cirilo. Realmente no tienen muy buena química estos dos. No sé por qué están jugando juntos. Está convicto. Llega Cecilia. Silve el chuspa. Le da muy bajito. La pasó Cirilo. ¿Y dónde anda el chico? Silencio. Casi la pasan. Cambio, cambio. Dos iguales. El bate. Maestro combo. Vamos a ver esta vez si la toma. La batida bien. A la esquina de Ceci. Bien. Defiende. Aquí puede venir Cirilo. Y lo mató a la armonía. Señores. Le gana. Se abrió. Punto. Tres dos. Cirilo arriba. El bate. Chico. Silencio la tiene. Alza la armonía. Al medio Cirilo la adivina. Pero no saca muy bien. ¿Y dónde está Calma? Están pegados los dos. Quieren seguir subiendo. Cuatro a dos. Están ahora arriba Cirilo. Se la buscan al chuspa. Bien defiende su palo. Ahí la pasó. No. Que hizo armonía. Regalado el quinto. Cinco dos. Y esto se puede complicar. Y puede irse a tres quince. Bate ahora. Chico. Silencio. Se bate con todo. Chuspa que llega. Y le alcanza a topar. Al maestro como le están buscando. Pero la regala Cirilo. Hasta la esquina. Salva Ceci. Pasa el chuspa. Al medio. Vino adivina Chico. Silencio. Le manda la bomba. Chuspa. Defiende. Y Ceci. Sí señor. Qué buena bola mandó Ceci. Increíble lo que hizo para convertir el sexto. Seis dos arriba. Hasta ahora Cirilo. Ve la batida. Ahí la tiene. Chico. Silencio. ¿Y dónde estaba Cirilo? Adelante. Estaba esperando que le salve el Espíritu Santo ahí. Su esquina. Vamos a ver. Ahí está. Toma bien. Chico. Silencio. Vamos a ver si se repone. No. Qué regalito que hizo. Le aprovecha el chuspa. Y lo mataron a Chico. Silencio. Chuspa seis dos. La toma la bola. Chico. Silencio. Se la suelta el chuspa. Ahí la elevó. Cirilo que viene. Desesperado a pasar. Casi lo agarran. Armonía. Pasa. Y no. Demuina Ceci. Cambio otra vez. Ahí está la batida del maestro con Víctor. Que se queda. No pasa. La bola. Ceci. La toma ahí. Armonía. La pasó a las manos de Chuspa. Cirilo viene. Y tampoco puede convertir. Vuelve a pasar a Armonía. Y lo mataron al chuspa. Lo mató Cirilo al chuspa. Sacó muy bajito. Fue nuestro combo. Cecilia acá para más debate. Punto. Punto para Chico. Silencio. Tres por seis. Convicto. Ahí mandó una bomba hasta el fondo. Lo aguantó. Chico. Silencio pasa. Armonía. Le dicen a Salgo. La regaló al chuspa ahí. Cirilo busca adelante. Bien lo dominó Chico. Silencio. A ver si aquí lo convierte. No sé si corre de raqueta. Salva. A la otra esquina. Sombrerito al maestro combo. Llegó. Bate Cecilia. La toma. Chico. Silencio. Le mandó al cielo la bola y convierte. Fue el maestro combo. El bate. Chuspa la toma. Se la pasa de segunda. Y no llega. Ahí Chico. Silencio. Cambio. Cambio. Batida alta de Cecilia. Ya la toma Chico. Silencio. Viene a sacar el cambio. Lo mató a Cirilo. Ahí adelante. ¿Qué quiso hacer? Meteó la mano mal. Está el bate de convicto. Cecilia llega y topa mal. Señores. Despunto. Por fin. Ahora sí. Se regocija el maestro convicto de ese punto de batida. Cuatro. Bate ahora. El chuspa que quiso. Elevarla y se le quedó. Le traicionó la fuerza al chuspa. Cinco. Seis. Aquí puede venir el empate para el maestro combo. Ruega la bola. Alza el chuspa. Viene Cirilo. Y en la cabeza del maestro combo la pasa de primera. Ceci. Domina desde el fondo. Cirilo que viene. El centro largo. ¿Quién ayuda? Nadie. Bate Ceci. Chicos. Silencio le quita la bola al maestro combo. Vamos a ver si convierte. Lo busca. Y Ceci saca. Pero saca muy suave. No pudieron seguir. Aquí puede venir el empate de nuevo. Con victo. Con el bate. Todos los bates son de combo. El chuspa que llega al bate. Es ir de Ceci al Cirilo. Muy bien. Llego Chico. Silencio. Vuelve a través del manaba loco. Ahí si lo aguantó. Pasa de espaldas. Armonía. La pasó el chuspa. Se avivó. Cambio. Cinco. Seis. Seis al cinco. Ahí está Cecilia pegándole a la bola. Llega Chico. Silencio. Mala bola señores. Siete para Cirilo. Se acerca Cirilo. Le faltan tres puntitos. Y salvará la plata. Llego. Dicen. Siete por cinco. El combo que la topa. Viene. Chico. Silencio. Centro corto. Y doña Ceci. ¿Dónde andaba? Estaba muy atrás. Parada. Tremendo descuido. Cambio. Tiene la batida del maestro. Como llega Cirilo. Con las justitas. Le mandó una bomba mortal ahí. Al chico. Silencio. A la bola. Maestro combo. Salva la batida por lo menos. Ahí lo bombearon al Cirilo. Le hicieron estirar el pupo. Y no pudo con el balón. Se acerca Armonía. A inventarse una jugada. Veamos si le sale. Con Víctor. Bate con el chuspa. La eleva. Viene Ceci a servir. Y se quedaron ahí. Qué falla. Bola infantil que cae. Ahora bate Ceci. Veamos si aquí el cambio lo consigue. Ahí llegó Cirilo con las justitas. Viene a pasar. Viene a pasar. Mala bola. Se fue Cirilo. Lástima para él. Porque estaba bien buscado por ahí. Se queda el maestro convicto igual. Lo que es para uno es para uno. Dice el refrán. Vamos a ver si así pasa. 7-5. Sigue Ceci arriba con la batida. Busca el 8. Chico. Silencio que viene. Afuera iba esa bola. Pero la llegó Ceci. Cirilo a ver si convierte el 8. No. La pasa ahí. La agonía. Adivina nuevamente el agónico. Le bombean al chuspa. Doña Ceci se la da como puede. Y el chuspa no puede pasar. Regresa el cambio con el maestro convicto. Vamos con el bate. Ahí la complicaba Ceci. Corre chuspa. Se la pasó nomás. Maestro. El chico silencio. Aprovechó y lo mató a Cirilo. Convierte el 6-7. 6-7. Está cerquita ya el empate también. A ver si por lo menos logran cobrar una media. Chuspa que sirve. Bombe a Cirilo. Aguanta Felipe el chico silencio. A la esquina Ceci que llega. Salvaron. Esas bolas pueden ser muy importantes esas salvadas. Pero Cirilo que hizo. Chico silencio. Sí señor. Se empató el encuentro. Iguales. Llega Ceci. Alza chuspa. Viene, viene. Y que hizo la armonía. No se va bien. En el bate. Convicto que llega. Hasta la armonía. Chico silencio. Lo buscó el chuspa. Buena bola. Cambio. Regresa la esperanza de hacer el 8 acá. Bate el chuspa. Cada que hace una jugada le colocan. Esa bola mala. Mala. Le pitaron a Cirilo. Y ahora sí. Se le viene la noche a Cirilo. 8. 8-7. Maestro Combo busca hacer el borrado. ¿Qué dice? El chuspa llegó. Dice. A ver si aquí está el borrado. Ceci que llega. Alza chuspa. Cirilo que viene. Maestro Combo salvó, salvó. Siguió la armonía. Muy adentro le dio. Pero el chico silencio la pasa bien. Ahí está. Al otro lado. Ahí llegó. Salvaron. Bomba. Y mueve Cirilo. Ahí sí, señores. Alza chico silencio. ¿Va a coger la media o no? Sí, vamos a ver si hay alguna solución ahí. Aquí somos de caballeros. Así dice el chico silencio. Pero acá los otros no quieren saber nada de media. Ni convicto ni armonía. Se paró la media. Cirilo. No había de otra. Ya están 9-7. Están para con la batida llevarse el repartido. Veamos el maestro Combo. Bate bien. Ahí está. Pasó Cecilia. La regaló. Sirve la armonía. La soltó. Y todavía vive. Todavía vive. Cirilo. Pero aquí lo puede terminar. Lo busca el chuspa. Llegó con la justita. Sirve Cecilia. Juegue, dice. Juegue, dice. El nervioso la pasó el chico silencio. Maestro Combo que salvó ahora sí. ¿Qué hizo la armonía? Una pasada agónica hizo la armonía. Mala bola. Mala bola. Mala bola, señores. Se la pitaron a la armonía. Por insistencia. Porque ya no era tan mala. Pero ya eran varias que iba haciendo seguidas. Bate la bola. La toma el maestro convicto. A ver si recupera el cambio. Bomba. Llegó Cirilo. A ver si hace el 8 aquí. No pasa nada. No pasa nada. Vuelve ahora. Chico silencio. Doña Ceci. Buena salvada. Puede ayudar mucho esa salvada. Se la soltó. No. Se regresó la bola. Cirilo. Se comió el punto Cirilo. Y otra vez lo tiene en bate y sale. Chico el bate. Doña Ceci que llega el bate. La pasa Cirilo desesperado. Aquí puede terminarlo. La agonía. El abacarazo de Cirilo. Y el chuspa. Que sigue mal esa bola. Y esto se termina. Dos cachetazos le hicieron a Cirilo. Chico silencio. Salió más sólido. Al final de cuentas se llevan 2.15 de la armonía. Y se va contento. Estaba bien. No le aceptaron la media. Y Cirilo se va con el encuentro previo en duda. Ahí está. Chico silencio. Se llevó el triunfo. Chico silencio. Ante su paisano. El manaba loco. Es que hoy día no está almorzando bien. Por eso. Madraga tiene que darme payaso. Madraga. Se cabrió Cirilo. Amigos gracias. Ya está. La puerca. Cabeza de Burrojo. Está ya con el billete listo. Amigos gracias. Este era el último partido de la semana. Como siempre señores. Síganse suscribiendo. Para traerles el poco. Los partidos más interesantes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.